El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, no contiene escenas de sexo o violencia, no contiene escenas de sexo o violencia. El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, no contiene escenas de sexo o violencia. Entonces hay personas que en las noches se disfrazan, mejor dicho, de unos disfraces muy tenebrosos, disfraces que hasta ni siquiera se logran reconocer quiénes son. Entonces eso es algo muy chévere. Así que para que todos ustedes se animen, se apunten y se disfracen en esta fecha tan especial, es una fecha donde pueden pedir dulces. Pero además de eso, lo más importante es para pasar un buen rato, ¿cierto? Así es, André, así sea con los amigos, con la familia o hasta conocer personas, así, porque a veces uno no se la va con todo el mundo, entonces así uno le pregunta, oye, ¿y usted qué está disfrazado? Y así ya uno se hace amigo de las otras personas. No, y sean muy, muy, muy creativos, mejor dicho, invéntesela como ustedes quieran. Por ejemplo, nosotros esta vez no tenemos un disfraz determinado, pero simplemente quisimos innovar con algo que diera un poco de miedo. Entonces así mismo ustedes, los que nos están viendo a través de la pantalla, imagínense lo que ustedes quieran. Cosas de terror, payasos combinados, no solo payasos, digamos que generen alegría, porque hay payasos para las fiestas, sino payasos así súper peligrosos. O busquen en internet tendencia de disfraces y se disfracen y pasan un rato bien agradable, ¿cierto, Zora? Así es, André, o sea, aprovechen estas fechas y bueno, otras fechas también que pueden participar y hacer, o sea, disfrutar de muchas maneras. Totalmente. Bueno, como es tradición, la mayoría de estas fechas las personas se disfrazan de los personajes más célebres, más que todo de la parte del terror. Se disfrazan y cada vez quieren como hacer de este disfraz un disfraz muy, muy, muy realista para que las personas los vean, para que las personas se tomen fotos con ellos. Entonces, es algo muy chévere porque es como crear esta cultura de disfrazarse y además pasar un buen rato. Entonces, vamos a ver de qué proviene todo este género del terror y además de eso, como estos disfrazes así bien tenebrosos. Muchos de estos personajes son basados en el folclore popular de cada región, otros en personajes que en verdad existieron o son creaciones de escritores famosos como Bran Starr, creador de Drácula y quien basó el personaje de Vlad Tepes, apodado El Empalador. Los zombies también son un clásico en la noche de brujas. Las raíces del mito se ubican en Haití. La cultura antigua de este rincón del planeta incluía sacrificios de jóvenes que eran asesinados al hacerles beber una pócima venenosa. Misteriosamente, a posteriori, eran revividos gracias a unos extraños sortilegios. No obstante, al recuperar la vida, no tenían control sobre sus actos. Luego, el científico Wab Davis viajó a Haití en 1982 para certificar la existencia de estos zombies y analizar el contenido de la pócima que provocaba este extraño fenómeno. Asombrosamente, a su regreso, el científico reportó que efectivamente estos zombies eran reales. Al parecer, la triplicación residía en alguna clase de planta alucinógena, que era la que provocaba este extraño comportamiento en los jóvenes que eran anulados de sus capacidades. Las primeras momias, por ejemplo, datan del Neolítico, cuando los pobladores de Egipto enterraban a sus muertos bajo las arenas del desierto, para no desperdiciar tierra fértil. Para hablar de los hombres lobo, debemos remontarnos al año primero antes de Cristo, cuando el poeta romano Ovidio escribió la colección de poemas denominado La Metamorfosis. En el primer libro, narra la historia del rey Licaón, un hombre religioso que llevó su devoción al extremo. Acabó tomando parte en sacrificios que derivaron en antropofagia. Eventualmente, Licaón ofendió a los dioses sirviéndoles carne humana para cenar. Fue entonces castigado, convirtiéndose en hombre lobo. Tras su cambio de forma, continuó con sus asesinatos humanos. Según la leyenda, Licaón acudía al bosque cada luna llena y aullaba para que Zeus le perdonara. Y si bien los payasos son elementos relacionados con la simpatía, la diversión y el mundo infantil, creados originalmente para hacer reír, recientemente se le asocia en el imaginario social con el sentimiento de terror. De hecho, el escritor Stim King publicó en 1986 una novela llamada It, sobre una criatura milenaria que se dedicaba a aterrorizar a los seres humanos que adoptaba la forma de un payaso. Aprovechamos esta noche para preguntarle a los tamecinos qué mitos y leyendas conocen y cuál de estos más miedo le da. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Verónica. Bueno, Vero, cuéntame, ¿qué mitos o leyendas conoces? Yo conozco La Llorona, La Madre Monte, La Patazola. ¿Y alguno de esos te da miedo? No, pues no tanto, pero sí un poquito. Mira, tú es una mujer muy berraca. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, acá tenemos a una tamecina, una joven tamecina. ¿Cómo te llamas? Karen Dayana. Bueno, Karen, cuéntanos tú, ¿qué mitos o leyendas conoces? La Llorona, La Madre Monte y La Patazola. A ver, conoce varios mitos y cuéntanos, Karen, digamos, ¿cuál de todos esos mitos te da más miedo? La Llorona. La Llorona, vea, por acá le da mucho, mucho miedo a La Llorona. Entonces sigamos haciendo más entrevistas a nuestros jóvenes a ver qué nos responde. Muchas gracias, Karen. Continuamos haciendo las entrevistas y aquí tengo tres hermosas niñas que nos van a contar qué mitos y leyendas conocen. ¿Cuál es tu nombre? María Salomé. Bueno, María Salomé, ¿qué mitos o leyendas conoces? La Llorona, La Patazola, La Madre Monte, ya. ¿Cuál es tu nombre? Connie. Bueno, la misma pregunta, ¿qué mitos y leyendas conoces? El sombrerón, La Llorona, La Patazola, La Madre Monte, La Madre Agua, ya. ¿Y cuál te da miedo? La Llorona. ¿Y a ti cuál te da miedo? La Llorona. ¿También? ¿A ti también te da miedo la Llorona? Todos. Bueno, aquí a las tres niñas, a ella les da miedo la Llorona, a ella, todos. Y así vamos a seguirle preguntando a la gente qué mitos o leyendas conocen y cuál le da miedo. Bueno, continuamos aquí entrevistando a nuestros jóvenes Tamecinos. Hola, ¿cómo te llamas? Mucho gusto, me llamo Angélica. Bueno, Angélica, cuéntanos tú, ¿qué mitos o leyendas conoces? Ah, pues los de La Patazola, El Sombrerón, La Llorona y todos esos. Ah, perfecto, perfecto. Angélica, cuéntanos así, de todos esos mitos que nos acabaste de decir, ¿cuál es el que más, más miedo te da? Uy, no, pues con eso no se juega y todos me dan miedo, la sincera verdad. Ah, todos te dan miedo. Bueno, muchísimas gracias, Angélica. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos contestaron estas preguntas. Agradecemos a todos y pues continuemos con Mad Generación. Bueno, y queremos conocer sus historias y sus opiniones, así que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram con el hashtag Mad Generación y también en nuestra página www.tamesistv.com. Esperamos todas sus historias, a ver si nos sorprende, si nos da mucho miedo. Y continuamos con Mad Generación. Sí, pero no, es de mal. Oíste, Juan Dí. Ah, contame. Cuando salen celulares nuevos, ¿usted corre mismo a comprarlos o cada cuánto compra celular? Pues a ver, digamos eso también no es una pregunta tan fácil de responder porque primero, pues uno no siempre tiene, digamos, la posibilidad económica o el dinero para de una cuando salga el nuevo celular de una ir a comprarlo. Pero igual yo soy uno de los que piensa que un celular tiene una vida útil, entonces si a uno el celular aún le funciona la cámara, si tiene una buena cámara, si tiene un buen espacio, entonces simplemente esperar la vida útil o el tiempo necesario para que se dañe y luego comprar otro. Porque digamos eso sería ser muy consumistas, sería como comprar las cosas simplemente porque tengo dinero y entonces no pensar, digamos, en el tema del medio ambiente, entonces en toda esta situación, ¿me entiendes? Sí, porque Juan Dí, te cuento que desde el 2007 que Apple salió al mercado, el crecimiento de otras marcas como Samsung, Huawei y Motorola han dejado de crecer. Ay, con madre, entonces debe ser muy complicado porque, digamos, de pronto Apple ofrece algo diferente a los otros celulares, de pronto ofrece más espacio, una mejor cámara, pero entonces vamos a ver la nota, ¿te parece? Sí, claro. Las cifras son increíbles, 10 años después de que el mundo conociera el primer teléfono inteligente que usaba una interfaz multitáctil, el iPhone primera generación. Estos dispositivos siguen vendiéndose como si se tratara de uno completamente desconocido, que la gente quiere probar por primera vez. De hecho, según el portal estadístico Estatista, desde el 2009 hasta el 2016, los primeros despachos no han parado de crecer, aunque este año no sería tal vez el primero en el que el aumento no sería significativo, pero 1.500 millones de entradas de estos artefactos. Por esa razón, todas las miradas están expuestas en los lanzamientos de este segundo semestre, que serán la clave, dice Anthony Escarcela, gerente de ADC. La razón, los llamados busca insignia, los teléfonos de gama alta que han presentado las principales compañías fabricantes, podrían ayudar a incrementar la cifra más de lo que esperaba. En la lista de equipos está el iPhone 8, el iPhone X, el Pixel 2 de Google, el Huawei Mate 10, el Moto Z2 Force y el V30 de LG. La competencia será feroz, dijo Estatista en la información que da la compañía. Bueno, Sora, y hablando de celular, este cuento, que hace aproximadamente 15 días, unos jóvenes de Palermo, pues y algunos de acá, también estuvimos en la ciudad de Bogotá, representando el municipio y participando en un festival de cine, que es hecho con celulares, que se llama Smart Fins. Realmente fue una experiencia muy bacana, porque, o sea, aparte de estar en el festival, conocer un montón de famosos, estar en la gala de premiación, además de eso, tuvimos la oportunidad de conocer varios lugares de Bogotá. Conocimos, por ejemplo, el Salud Tremánico, estuvimos en el Senado, estuvimos en la Cámara de Representantes, Plaza Bolívar, mejor dicho, estuvimos en un montón de museos, en un montón de lugares en los que ustedes se puedan imaginar y la pasamos muy, muy, muy genial. Yo vi fotos por ahí de ustedes, fotos con personajes famosísimos y yo era como, ay, qué rico estar allá. Y, pero cuéntame, ¿cómo hicieron ese cortometraje? Claro que sí, o sea, es una experiencia maravillosa. Fue un trabajo, pues, como de un tiempo, un tiempo, un tiempo anterior. Estuvimos como pensando en la historia, luego construimos la historia, grabamos, editamos, así como súper rápido. Y entonces tuvimos la fortuna de ser, de ser seleccionados e ir a Bogotá. Entonces es maravilloso, realmente los invito a todos ustedes para que participen del festival Smart Fins. Es todos los años, el próximo año se va a realizar en Bogotá y también en México para que no se lo pierdan, para que participen, se animen a las personas que quieren ser cineastas, los que quieren crear contenido audiovisual. Así que cordialmente invitados. Estamos muy, muy bacano. Los invitamos para que también participen de Movimiento Joven, que es una plataforma juvenil bien bacana. Y, Zora, ¿qué te parece si vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos? Sí, ya seguimos contándoles más de esta nueva temporada. Sí, esta temporada está que arde, mejor dicho, está recargada. En el 2017, TV Kids se transforma en la franja infantil de Tamesis TV, con nuevas secciones y caricaturas. Espéralo en su nuevo horario. Tamesis TV, tu canal, nuestro canal. A lo largo de la historia, el hombre ha sobrevivido gracias a su ingenio para fabricar elementos que le generen calidad de vida. Esta inspiración generó los diferentes oficios y en Tamesis TV resaltamos y valoramos los oficios de mi pueblo. Jueves, 6 y 30 de la tarde, con repetición, martes 7 y 30 de la noche. Por tu canal, Tamesis TV. Este programa que se llama Conversando con la Comisaria. Conversando con la Comisaria, un espacio donde se tratarán diversos temas y se tendrán invitados de distintas áreas e instituciones, con el propósito de que la comunidad y sobre todo la familia aprendan y conozcan sus deberes y derechos. Martes a las 6 y 30 de la tarde, con repetición, los jueves a las 10 de la mañana. Solo aquí, por Tamesis TV. Somos el Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Tamesis. Televisión, radio, prensa y medios digitales al servicio de toda la comunidad de esta región. Visite nuestra página web www.tamesisTV.com Síguenos en nuestras redes Facebook, Tamesis TV Nuestra web www.tamesisTV.com Twitter, arroba Tamesis TV Youtube, Tamesis TV Instagram, arroba Tamesis TV Suscríbete Tamesis TV Tu canal, nuestro canal Tamesis TV Tamesis TV Quiero felicitar de manera muy especial al Sistema de Medios Comunitarios, quien cumple 20 años de una labor comprometida y responsable de informar la comunidad tamecina y los municipios de la región. Me parece muy importante resaltar esta gran labor que hacen cada uno de sus empleados, felicitarlos y decirles que sigan así. Les deseo un gran futuro, demasiadas cosas positivas como canal comunitario, como medios comunitarios que son y son el puente directo entre las comunidades y el resto de personas. Felicitaciones y que tengan un feliz cumpleaños. Hola que tal amigos, los saluda Carvalho y estoy aquí deseándole un feliz cumpleaños al Sistema Comunitario de Tamesis, Antioquia, en esos 20 años que cumplan muchísimos años más. Te lo dice Carvalho, cum ya está, cumpleaños. Feliz Rosario. Bueno, para el Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Tamesis, un feliz cumpleaños en su par de décadas, ya que llevan informando aquí nuestro municipio, cubriendo tantos eventos, que espero que sigan con su ardua labor, a todos sus miembros, que de verdad hacen un trabajo incansable, un trabajo muy bonito, que nos ayude a identificarnos como tamecinos. Entonces, feliz cumpleaños y que ojalá sean muchísimos más. Bueno, estamos en Mad Generación, el parche juvenil de Tamesis TV, así que estamos en la nueva temporada de Mad Generación, una temporada demasiado recargada con invitados especiales, con un montón de cosas maravillosas que estoy seguro que les va a encantar. Así que para que nos escriban en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, nos envíen fotos de ustedes disfrazados con sus amigos, a ver cómo la pasaron. Y también, si ustedes no se encuentran en este momento en Tamesis, pues entonces pueden enviarnos fotos desde otros municipios, de otras partes. Así es. Y pues así nosotros compartimos las fotos, todo esto, con el hashtag Mad Generación. Y Juan, y también les recomiendo que estén muy pendientes de nuestro canal de YouTube. Sí. Y la página web, porque van a ver nuevas cosas. Ay, mejor dicho, se vienen sorpresas. Sí, una sorpresa, sí, vamos a tener nuevos temas, así que es mejor que en el canal de YouTube se suscriban. No, y que se preparen, porque es que ya se vienen cosas maravillosas, no se lo pueden perder. Listo, ahí estamos pendientes. Juan, ¿tú crees en vida extraterrestre? Sora, pues yo creo que es una pregunta muy difícil, pero uno a veces se imagina como que si nosotros en este momento donde estamos, pues tenemos vida, tenemos como unos recursos y unas cosas. Yo pienso que también, si existen otros planetas, pueden existir otras personas. De pronto extraterrestres como los llaman o un montón de nombres que se le designan a estas personas que viven fuera de la Tierra. Entonces yo creo que sí. Ojalá pues de pronto la tecnología luego sea más avanzada y puedan detectar esa vida en otros planetas. Yo no sé si se le pueda llamar vida humana, si se le pueda llamar vida dependiendo el planeta como sea, pero yo creo que sí existe vida extraterrestre. Y hasta puedo creer que existen planetas que están más avanzados que nosotros. En donde puede haber un montón de tecnología, donde hay un montón de cosas que nosotros creo que quedamos, mejor dicho, como en pañales, por decirlo así, de manera muy coloquial. Entonces creo que sí. Pues resulta, Juan, que hay un objeto extraño rodeando nuestro sistema solar y los astrónomos no han podido descubrir qué es. Pues madre, ¿sabes que si hay vida extraterrestre? Vamos a conocer más personas. La NASA no confirma si es un esteroide o tal vez un cometa, pero lo que sí sabe es que se mueve a gran velocidad, que se comporta como las rocas espaciales locales y que podría venir de afuera del sistema solar. El elemento fue descubierto el jueves 19 de octubre por el telescopio PANSTARS-1 de la Universidad de Hawái. En el momento, los expertos han bautizado el objeto como A2017U1 e indican que se mueve a una velocidad de 25,5 kilómetros por segundo y que tendría menos de 400 metros de diámetro. Hemos esperado este día durante décadas, indicó Paul Chodas, gerente del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, en un comunicado de prensa. Añade la NASA en el comunicado que el pasado 14 de octubre ese objeto pasó a 24 millones de kilómetros de la Tierra, casi 60 veces la distancia a la Luna. Aún no se sabe si presenta algún peligro. Hola Juan, ¿qué estás viendo? Lo que pasa es que había unos programas de Mad Generación que no me había visto, entonces estoy aquí desatrasándome porque están muy interesantes. Sí, todos los programas de Mad Generación siempre van a ser interesantes. Sí, muy bacanes. Pero Juan, usted sí está suscrito. Ay, no. Juan, por favor, vea, suscríbase aquí del botoncito rojo, ahí y ya le van a aparecer todas las notificaciones cada vez que la página suba un nuevo canal, perdón, suba un nuevo video. Ah, y lo voy a dar también en la campanita para que me avise también, ¿cierto? Eso. No, y además como se viene la nueva temporada, entonces mejor dicho, estos videos van a estar bien bacanos. Y no solamente suben programas de Mad Generación, sino que también está el informativo, que ese es muy bueno. Está oficios, también especiales. Es que hay muchos programas. Y además, tienen que estar bien pendientes del canal porque se vienen programas nuevos, entonces sí. Así es, bueno, ya están suscritos, sigamos viendo el video. Sí, aquí está, mira, por ejemplo, aquí están hablando del tema de la universidad. Y esto está viejito, hasta cuando daban jóvenes en la olla. ¿Se acuerdan de cuando yo daba jóvenes en la olla? Cierto que sí, estaba acá. Ay, ay, yo quiero una bomba. Ay, qué bonita bomba. Este muchacho no puede hablar. Bueno, Zora, qué lástima, hemos llegado al final de nuestro programa. Así es, Juan de, pero bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, acuerden nuestro hashtag, ¿cuál era? El hashtag es Mad Generación, así súper sencillo, ¿no? Y además, como les hemos dicho, a través del programa tienen que estar muy pendientes, se vienen cosas muy bonitas, cosas muy, muy geniales. Entonces, pues muchísimas gracias a los que estuvieron hasta el final del programa, la nueva temporada, pues les agradecemos. También recordamos que estamos como en este tiempo de que también se está cumpliendo 20 años, también se está cumpliendo 20 años. Entonces, por el motivo de estos 20 años, se vienen cosas muy bacanas, cada vez con más proyectos. Entonces, nos dejamos que usted nos vea. Pero, recuerde que usted también puede ver nuestros videos. Sí, usted se ve en Mad Generación. Ya, él se ve en Mad Generación, así como muchos jóvenes. Sean así juiciosos como él, que se ven todos los programas de Mad Generación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!